El inicio de una vocación al sacerdocio es una invitación a amar más a Jesús. Seguir a Jesús no es una obligación, es por amor. Por amor, solo se quedan con Jesús para estar con Él. Marcos 3.14 Los discípulos están con Jesús para responder al primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y ellos están junto a Jesús para amarle más. Amarme más, dice el Señor. Por eso el discípulo que me ama más está siempre conmigo. Deja casa, hermanos, madre, padre e hijos. Deja para amarme más. Por eso el que sigue a Cristo lo ama con todo su corazón, para decir con Cristo, Este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. La espiritualidad sacerdotal es intrínsecamente eucarística. Hoy el Señor nuevamente, porque su palabra es nueva, dice, Sígueme y ámame más. Amame única y exclusivamente con todo tu corazón.